Seguimos con más información aquí en TV Perú Noticias. Es momento de hablar de la Junta Nacional de Justicia. Para ello nos acompaña el flamante presidente, el doctor Aldo Vázquez, para que nos pregiste precisamente cuál es el trabajo, ¿no es cierto? Cuál es el trabajo que se viene con este órgano muy importante que reemplaza al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Felicitaciones y bienvenido. Muchas gracias, Ronnie. Encantado de estar con ustedes. La Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional surgido del referéndum del 9 de diciembre de 2018, en que los peruanos fuimos a votar precisamente para reformar la Constitución y en uno de sus aspectos fundamentales, que se refiere precisamente al mecanismo para la selección, nombramiento, ratificación y eventual sanción de los jueces y fiscales del país. Es muy importante destacar que a los poderes ejecutivo y legislativo los elige directamente el pueblo. Sin embargo, al Poder Judicial y al Ministerio Público hay un mecanismo más bien de selección a través de la Junta Nacional de Justicia. Antes esto se hacía a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que como usted bien ha dicho, fue desactivado, entre otras razones, pues por estos sonados casos de corrupción que afloraron hace más de año y medio. Entonces, se ha constituido finalmente esta Junta Nacional de Justicia tras un proceso de selección que ha sido de dominio público y estamos ahora los miembros de esta Junta, ya hemos juramentado seis de los siete miembros y estamos trabajando para devolverle de alguna forma la confianza a la ciudadanía en instituciones claves para la reforma del sistema de administración de justicia. Y antes de traer yernos al trabajo que van a realizar, sabemos que hay un plan, ¿no?, que van a estructurar, pero hoy juró María Zavala. Sí. ¿Cómo considera usted esta juramentación que el día lunes no se dio? Sí, bueno, yo celebro que ya estemos completando el número de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. He tenido el gusto de darle la bienvenida ya en nuestra Junta Nacional de Justicia y esta tarde, justamente, en un rato más, vamos a continuar nuestro pleno, porque nos hemos declarado en sesión permanente en nuestro pleno de la Junta Nacional de Justicia. Estoy seguro que la doctora Zavala, junto con todos los demás miembros de la Junta Nacional de Justicia, vamos a seguir trabajando muy intensamente para cumplir cabalmente las funciones constitucionales que nos corresponden. Falta un miembro, y se habla mucho de Marco Tulio Falconi, que no se le debió dar el 10% en la entrevista personal de la bonificación. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, ese es un tema que corresponde más bien a la Comisión Especial de Selección, no a la Junta Nacional de Justicia. Nosotros quedamos a la expectativa de las decisiones que tome la Comisión Especial, de tal modo que cuando se defina el nombre de la persona que integre la Junta Nacional de Justicia, será acogida con el mayor beneplácito por parte nuestro, de tal manera de, ya completo el número de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, abocarnos a lo que es nuestra tarea fundamental, que tiene que ver con estas funciones constitucionales de selección, nombramiento, evaluación, ratificación y sanción eventualmente de jueces y fiscales. Pero también hay otra función muy ardua, son más de 2.400 casos que todavía tienen pendientes de revisar que estaba en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es cierto, es cierto. En realidad, esta Junta tiene una serie de tareas. Por cierto, la más conocida es la que alude a jueces y fiscales, pero también debo señalar que a nosotros nos toca la selección y nombramiento de los jefes de la RENIEC, del Registro Nacional de Identificación, y de la OMP, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como también la designación de las autoridades de control, que son instituciones recientemente creadas, las autoridades nacionales de control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. De modo que, es verdad, la tarea es ardua. Y usted con razón ha señalado que además la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en ella, se nos ha encargado de una tarea adicional, que es temporal, que es la de la revisión de aproximadamente 2.400 casos vistos por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Naturalmente, no vamos a revisar exhaustivamente todo, salvo aquellos que, en donde haya... Porque así lo manda la ley. La ley establece que debemos nosotros revisar y eventualmente declarar la nulidad en aquellos casos en donde haya indicios de graves irregularidades. Ahora, en estos casos, 2.400, está el del señor Pedro Chávarri, Víctor Rodríguez Montesa y Tomás Alves. Independientemente de los nombres, nosotros veremos con enorme atención todos los casos que requieran de nuestro pronunciamiento. Ahora, hay también unas plazas que falta cubrir, ¿no es cierto? Es verdad. Es verdad. No tengo en este momento el número exacto, pero son más de mil plazas que deben ser cubiertas, de modo tal que hay una tarea, pues, muy grande, pero que no se limita solamente a la designación de jueces y fiscales o a la revisión que usted ha aludido, sino que también nos corresponde, junto con la Academia de la Magistratura, hacer evaluaciones parciales de los jueces y fiscales. Porque los jueces y fiscales son designados por siete años, pero a medio término, con tres años y seis meses, deben hacerse también evaluaciones parciales. Y esas evaluaciones parciales se hacen con la Academia de la Magistratura. Entonces, ahí tenemos también una tarea muy importante. Y seguramente otra de mucho mayor alcance en el tiempo, quiero decir, y es la de promover una cultura de dignificación de la labor de los magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. De tal manera que se convierta la carrera de juez y la carrera de fiscal en una opción del mayor aprecio por parte de la ciudadanía y particularmente de los profesionales del derecho. Queremos a los mejores profesionales del derecho, a los más idóneos, a los más competentes desde el punto de vista profesional, pero también a los más comprometidos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de sus valores, de sus principios. Los queremos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Ahora, precisamente para evaluar el desempeño de los jueces, los fiscales, también se necesita ir a su lugar donde están trabajando. ¿Va a hacer eso la Junta Nacional de Justicia? ¿Va a viajar? Es verdad. Nosotros nos proponemos efectivamente hacer visitas a los diferentes distritos judiciales para cumplir precisamente con estas tareas constitucionales que he mencionado de evaluación, pero también para esa promoción de la dignidad de la carrera judicial y fiscal que tienen que convertirse en un espacio de la mayor atracción para los profesionales más idóneos y competentes. Hay un plan que están elaborando para los próximos 180 días. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que se va a priorizar? Sí. Bueno, hay varios planos en los que debemos trabajar y queremos resultados respecto de los cuales podamos rendir cuentas a la ciudadanía en un lapso de 180 días. Algunos de estos aspectos son internos y sin duda de menos impacto, pero absolutamente necesarios. Nosotros tenemos que dotarnos de toda una estructura normativa que no tenemos en este momento, porque cuando se declaró en reorganización en el Consejo Nacional de la Magistratura también se dejaron sin efecto todos los instrumentos normativos internos. Entonces, necesitamos un reglamento incluso para el funcionamiento de nuestros plenos, reglamentos para los diferentes procesos que he señalado de selección, designación, ratificaciones, etc. Necesitamos también un nuevo cuadro de asignación de personal, un reglamento de organización y funciones, un presupuesto analítico de personal. Es decir, todo eso forma parte de la estructura interna. Tiene probablemente poco interés desde el punto de vista de la opinión pública, pero para nosotros son herramientas indispensables para el cumplimiento de nuestras tareas. Pero por otra parte, también, por supuesto, queremos resultados en relación a esa revisión de expedientes a la que hemos aludido antes. Si bien es verdad que la ley nos otorga un plazo de 18 meses, sin embargo, creemos que debemos ir avanzando y señalar metas a ese propósito en un plazo más breve, de 180 días. No porque vayamos a completar la tarea, sino porque hay algunas metas significativas que deben ser alcanzadas en un plazo relativamente breve. Pero por otro lado, también queremos en esos 180 días dejar sentadas algunas evidencias de nuestro compromiso, de nuestro compromiso de transparencia, de nuestro compromiso de imparcialidad en nuestra actuación. Y eso supone algunas herramientas, como por ejemplo, una declaración de principios, de carácter personal, digamos, que haremos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, buscaremos la denominación adecuada, pero el sentido fundamental es un compromiso ético, de independencia, de imparcialidad, que pueda ser verificable por la ciudadanía. Se habla mucho del tema de Pedro Chávarre, ¿no es cierto? El tema del nombramiento. ¿Va a haber forma de poder de repente revisar su caso o cómo sería para la revisión de este tema? Yo prefiero no referirme a situaciones singulares. Lo que puedo sí señalar es que, en general, todas aquellas materias que preocupan a la ciudadanía nos preocupan también a nosotros y cumpliremos con el rol constitucional que nos corresponde. Un reglamento interno, ¿no? Porque se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, pero también se eliminó el reglamento que ellos tenían. Sí, como he señalado hace un momento, hay una serie de instrumentos normativos internos que debemos construir porque fueron todos interrogados en su oportunidad. Es parte de la tarea. Ahora, hablando un poco del tema de los nombramientos de los fiscales, usted señala que no se quiere pronunciar respectivamente a algunos casos, pero ¿cómo va el tema del presupuesto, no? Porque ha señalado varias funciones que van a realizar. Sí, es verdad. El presupuesto de la institución es limitado, son 28 millones de soles. La mayor parte de ese presupuesto supone el pago de remuneraciones o el pago incluso a algunos pensionistas. De modo tal que tenemos que hacer una revisión exhaustiva sobre ese particular. Vea usted, yo he dado en otras oportunidades también el dato de que el anterior Consejo Nacional de la Magistratura tenía unos 280 trabajadores. En este momento tenemos solamente 102. Sin embargo, las responsabilidades de la Junta Nacional de Justicia se han incrementado sustancialmente porque la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia ha establecido algunas funciones que antes no tenía el Consejo Nacional de la Magistratura. Y por otra parte, se ha producido toda esta suerte de embalsamiento al que hemos aludido, casos que hay que revisar, designaciones que están pendientes, todo lo cual exige unos recursos. Pero invertir en justicia y en institucionalidad es, por supuesto, una inversión rentable para el país. El Perú necesita de un sistema de justicia creíble, confiable, previsible, transparente, ciertamente. Y para eso necesitamos también las condiciones para poder apuntalar todas las actuaciones que nos corresponden de acuerdo con la Constitución y la ley. Estos 2.400 casos son 7 miembros que van a ser, no más adelante uno más que se va a sumar. ¿Cómo va a ser el reparto? Bueno, la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia prevé la posibilidad de crear comisiones, comisiones de trabajo que seguramente evaluarán los casos en función de los grados de prioridad que podamos establecer. Ahora, son solo 6 y las decisiones que tome, el séptimo que se sume, ¿podrá opinar sobre lo ya actuado? Bueno, la designación del séptimo miembro es inminente. Estamos recién en una fase muy inicial, no hemos cumplido todavía 72 horas desde el momento en que nos instalamos como Junta Nacional de Justicia, de modo que no tengo duda que los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia tendremos una activa participación en todo este proceso. Tenemos un poco ahora sobre la autoridad autónoma para el control del Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Cómo va ese tema? Bueno, de acuerdo con la ley, tenemos justamente que generar las condiciones, tanto desde el punto de vista normativo como el proceso mismo de selección, pero estamos todavía en la construcción de todas las herramientas para posibilitar precisamente esa selección. Pero eso es parte justamente de ese plan a 180 días. Es decir, queremos ya tener establecidas las condiciones y lanzadas las convocatorias respectivas, de tal manera que estas autoridades nacionales, que son unas instituciones novísimas, no existían antes. Las funciones de esa índole las cumplía o las cumple aún la OGMA en el Poder Judicial y la Fiscalía Suprema de Control Interno. Lo que pretende las respectivas normas de creación es que sean estos órganos de control más bien externos, de modo tal que estamos, por supuesto, muy comprometidos también en promover que en el más breve plazo cobren ya plena existencia estos órganos creados por ley. Bien, para ir terminando, ¿cuál es el mayor problema que usted considera que tiene el sistema de justicia en nuestro país tan cuestionado y que ahora la Junta Nacional de Justicia viene a sumarse para poder limpiar este problema, este tema? El sistema de justicia es complejo porque no solo lo integran el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino que podemos también agregar un conjunto de instituciones constitucionales autónomas, como por ejemplo la Junta Nacional de Justicia o la Academia de la Magistratura o el Tribunal Constitucional. Pero además también están en vínculo con el sistema de administración de justicia la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario, la Procuraduría Pública que radica en el sector justicia, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Defensa Pública que tiene a su cargo a los defensores de oficio. Es decir, es un conjunto complejo y en relación a ese conjunto complejo yo diría que hay varios desafíos. Evidentemente uno de ellos y el que más conmueve a la sociedad es el de la corrupción, que por cierto no puede ser ocultado. Pero también yo creo que hay otros grandes desafíos como la articulación entre los diferentes componentes del sistema. De tal manera que sin menoscabo, en lo más mínimo, de las respectivas autonomías de cada una de las instituciones constitucionales autónomas, sin embargo, hayan mecanismos suficientes de coordinación, de intercambio, de información, de interoperabilidad que hagan más eficiente este servicio fundamental de administración de justicia. Muy bien, muchas gracias. Seguramente vamos a tener más entrevistas para conocer los avances de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, José. Estuvo con nosotros el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Aldo Vázquez. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en TV Perú Noticias.